Hola amigos, miren otra vez venimos acá a Zapotlanejo, ahora sí ya déjenles digo que andábamos acá otra vez en Zapotlanejo, vean ya todo adornado de navidad, de las tiendas y ya son como casi las 8 pero todavía hay mucha vendimia, no sé si es por la temporada pero hay muchos locales abiertos todavía miren, esas papitas son bien tradicionales aquí, como adobadas, están bien ricas, luego también venden salchichas así preparadas, están muy ricas, es como muy tradicional de aquí bueno, los he visto en muchos puestos de aquí, vean esta casa como está adornada del puesto que les enseñé, miren, compramos arroz con leche que está buenísimo y unas papitas adobadas, son como adobadas no las he probado ahorita, pero yo casi me las acabo, están buenas y séles que están buenas, a ver ahorita qué tal están miren ahorita está bien a gusto aquí, porque pues no hay mucha gente, o sea, sí hay gente pero está todo bien tranquilo si ven todas esas lámparas hay como banquitas así circulares y pues ahí te sientas, te comes algo este, o nada más así como a ver y está bien a gusto, vean acá les voy a marear, este es el templo, está súper bonito de adentro y bueno, de afuera también, y acá del otro lado está el kiosco y hay más puestos ahí anda Luis grabando, este, hay más puestos en donde venden cosas, ahorita no sé qué hay pero a veces venden pues como, pues así como, como les diré, como artesanías o cosas para el cabello, a veces hay comida y así hay diferentes cosas por ejemplo ahí hay una paletería, del otro lado hay otra, hay lugares donde venden taquitos, elotes hay muchas cosas que puedes comer aquí y pues se pasan un ratito bien a gusto por eso nos gusta venir para acá, porque pues no te enfadas, hay mucho que ver y está muy tranquilo, bueno a mí se me hace muy tranquilo miren, ya nos pasamos de este lado para enseñarles qué hay ahí está el kiosco y los puestos que están ahorita hay ropa es como, se me afigura que es como el tianguis navideño, ¿no? vean, hay perfumes, bodys, gorritos para el frío, papel de regalo, cosas para el nacimiento así, se me afigura más bien que es como tianguis navideño hemos andado de café en café y no... un fracaso total hoy ajá, llegamos a uno que está allá en, pues donde estábamos, ¿no? por el templo y todo eso, este, y estaba lleno ni siquiera nos hicieron caso, ¿verdad? no, pues tenía muchísimo trabajo y andaban vueltos locos todo el personal y nos pelaron y ahorita estamos aquí en uno, ahorita se los enseño de frente, este, está también cerca de aquí donde andábamos entramos y también lleno, están bien estresados porque están bien atrasados bueno, a lo que pudimos ver, nos tardaron como media hora o más por dos cafés que compramos ya estamos arrepentidos porque, pero es que ya los habíamos pagado o sea, el gancho es que llegas, pides, te los cobran y espérenme 10 minutos y esos 10 minutos se volvió media hora no, o sea, sí, sí nos tardamos yo creo más de media hora y no, o sea, lleno también digo, yo creo que sí regresamos para probar bien, por algo debe de estar lleno sí, esta en la que estamos aquí está, se ve muy bonita, se llama Cocoa 23 por si ustedes son de aquí de Zapotlanejo o les queda cerca pues platíquenos qué tal está o dense una vuelta se ve muy bonita adentro, ¿verdad? pero, o sea, no crean que es bonita y elegante bonita, como, ajá, como cafetería, sí, como como pastelería, cafetería ajá, como pastelería, sí pero, pues, hemos tenido mala suerte sí, o sea, realmente el negocio no tiene la culpa somos nosotros los que traemos mala suerte hoy sí, porque nada más no nos ha tocado y aparte, este, pues ellos andan estresados por tanta gente sí, y que van atrasados con sus pedidos luego la muchacha que nos estaba atendiendo que es como la dueña encargada parece como la dueña ahí se estresó más porque le habló a otra persona bueno, pues ahí es que estábamos en la pura caja, ¿no? estábamos ahí esperando nuestros cafés y ella ahí habló por teléfono y le preguntó a la persona ¿encargaste los baguettes para hoy? y le dijo no ah, pero los de mañana sí, ¿verdad? y la muchacha le dice no, tampoco y ella, ¿cómo que tampoco? casi se pone a llorar yo pensé que había llorado sí, parecía que estaba llorando, ¿eh? de hecho, se metió hasta dentro de la cocina y así se agarraba la cara y todo y no yo creo que estaba llorando sí, parecía se estresó, pues y mandó a otra muchacha trabajadora de ahí pues a la panadería que está aquí cerca para ver si se los alcanzaban a hacer y así o sea, imagínense pues el nivel de estrés que había en este momento sí, pero pues todo esto es falta de organización de ellos también y que quizá no esperan tanta gente pero pues como un negocio tienes que estar preparado para cualquier cosa y miren, déjense las enseño no se va a alcanzar muy bien a ver muy bien pues pero es ahí ahí donde se ve ese santa ahorita la pasada se las muestro miren, es aquí y sigue llegando y llegando gente ahorita ya cuando nosotros estábamos ahí pues ya había mesas disponibles no se van a tardar ya habíamos pedido ajá, ya habíamos pedido para llevar y vimos como se estaban tardando todo y pues ya mejor dijimos mejor regresamos la próxima vez hola, ¿cómo están? no los había saludado en todo el día porque en realidad no hemos hecho muchas cosas y pues el día está así como para tirarnos más flojerita a gusto todo el día todo, todo, todo el día ha estado lloviendo desde ayer ay, yo los tengo aquí ayer que llegamos de Zapotlanejo ya ven que les dijimos que andamos allá este, llegamos y empezó como después de un ratito empezó a llover y ya no paró ahorita en la mañana o sea todo el día voy desde que amaneció ha estado lloviendo nublado este paró un ratito y y sigue no sé si alcanzan a escuchar oigan este casi no se oye pero así ha estado todo el día y pues nosotros aquí hemos andado también todo el día desayunamos se ve bien oscuro ¿verdad? con desayunamos me ayudo porque es lo que se antoja ya ven este pedimos que nos trajeran aquí donde vivo casi todos se traen a domicilio todo 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 hasta lo de la tienda si tú quieres verlo de la tienda pides este a la tienda que tú quieras pedir hay como dos tres tiendas que tienen servicio domicilio y tú pides y te traen todo lo que tú quieras así entonces pedimos que nos trajeran el menú aquí no es servicio así como de Didi o de Uber Eats o algo así no es un grupo local de aquí del fraccionamiento pues y ya pues ahí ves ahí se anuncian pues las personas y pues ya ahorita andaba recogiendo lavando los trastes que terminamos de desayunar ya tarde como las 12 más o menos y nos fuimos a acostar o sea nos quedamos un ratito viendo la tele después nos fuimos a acostar y no había lavado los trastes y ya ahorita ya los lavé este regué mis plantas y así y andaba dando una media recogidita y ya yo creo que ya ahorita me voy a meter a bañar porque está fresco pero de hacer todo eso como que me dio calor y ahorita me voy a meter a bañar y pues ya yo creo no vamos a salir ni nada pero bueno aquí les sigo mostrando miren venimos de este lugar que se llama así la cuisine que bonito está adornado es primera vez que venimos que bonito miren que bonito lugar nos tocó con vista hacia afuera está muy bonito el lugar está súper bonito está muy adornado muy bonito la verdad para empezar pedí yo un chai latte y Luis pidió igual huele muy rico miren ya nos trajeron yo pedí un panini de carnes frías huele muy rico y Luis pidió una hamburguesa de camarón también se ve súper rica de bebida fría yo pedí una limonada de fresa y Luis pidió una sangría está muy rico como si no fuera suficiente pedimos postre este yo pedí es como una tartita de manzana con helado de vainilla Luis pidió un brownie de chocolate también con helado de vainilla y se pidió otro otra sangría que está muy buena la probé la otra y está muy rica la verdad yo no creo terminarme esto no he no he no he no he y pues bueno ya nos vamos para la casa este la verdad que este lugar está bien rico bien a gusto si ustedes vienen para acá a Zapotlanejo o viven por aquí y si no han venido que pues yo creo que si viven aquí ya lo conocen verdad este se los recomendamos bastante verdad muy ampliamente la verdad está muy rico muy rico y como vieron está bien bonito ahorita por la temporada pues está decorado bien bonito me gustó este y pues nada muchísimas gracias por habernos acompañado espero que les haya gustado el vídeo cuídense mucho acuérdense que hay vídeos va a haber vídeo diario durante este mes cuídense mucho no se olviden de revisar la cajita de información siempre les dejo más vídeos y mis redes sociales para que vayan a seguirme si aún no me siguen y nos vemos mañana bye